Un cuádruple accidente se registró en la avenida Las Amapolas en el carril que dirige alrededor del Árbol de la Paz. Una persona resultó lesionada y fue atendida por socorristas. El paso permaneció cerrado mientras las autoridades investigaban y retiraban los vehículos. Dos personas heridas dejó otro choque que ocurrió en el Boulevard Constitución y Calle al Volcán. Dos vehículos fueron los involucrados. Además, dos automotores particulares colisionaron en la carretera Panamericana, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, cerca de una universidad privada de la zona. El percance dejó daños materiales y causó fuerte congestionamiento vehicular en dirección a Santa Tecla. En la 49 Avenida Sur, una motocicleta se incendió en el carril que dirige al Boulevard Los Héroes. El conductor resultó con quemaduras leves. El paso en la zona permaneció restringido durante varios minutos. En las cercanías del periférico Claudia Lars en Sacacoyo, La Libertad, un motociclista resultó lesionado al accidentarse y fue atendido por socorristas en el lugar. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.